Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Ana y espero que se encuentren bien. En este video voy a hacer un poco de tapping y scratching. Scratching yo creo es como un poco de rascar cositas y tapping. No voy a masticar chicle. Este video lo voy a hacer sin masticar chicle. Y si eres nuevo y estás viendo este video, no se te olviden suscribirte para que este canal siga creciendo. Ok, vamos a empezar. No voy a hablar mucho después de esto, so, vamos a empezar. Esta es una cremita que tengo. Y ya que estoy aquí con la crema, me voy a poner un poco... Muy bien rico. Esta es de Brazilian Pam Pam Cream. Ok. Ok. Ok, siguiente producto que tengo es Pinutrogena y este es el Hydro Boost Water Gel Que se ve así Este lo uso yo para tener mi piel, como se dice Hydrate Para que no esté reseca, pues que tenga un poco de moisture Y es azulita ¿Les gusta más despacio o rápido? Déjenme saber abajo, voy a hacer de los dos A mi me gusta más rápido, pero cada quien es diferente Ok El siguiente cosa que tengo aquí es Son los borradores Que compré Ok 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 Pero Ok, el siguiente producto que tengo es como un libretito, una libretita chiquita que dice Ulala ¡Suscríbete al canal! Y el último producto o cosita que tengo Es unos colores Crayones o colores Yo le digo colores Crayones o colores Y estos los compré en Walmart Bueno, espero les haya encantado el video No se olviden en suscribirse y los veo en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!